Hola amigos, ¿qué tal? Aquí su profe Nacho con un comentario rápido acerca de la honradez en algunos países. Pues miren, yo he visitado ya algunos países en Europa, casi todos, y en la mayoría de los países, no en todos, tienen la costumbre de que no hay quien te revise si traes boleto o no traes boleto, están ahorrando algo de dinero ahí, por lo que le dejan la responsabilidad al pasajero de que haga su compra en una maquinita y después al subirse al tren lo verifique o de los que tienen fecha y hora, pues ya la fecha le va a salir, y creo que puedes viajar durante una hora con ese mismo boleto. Si no lo traes, la multa puede ser hasta de 100 euros, y esto se repite en varios países, por lo que imagínense poner ese sistema en México, ¿cómo nos iría? Saludos, bye.